Hola amigos, Luis Somoano y estamos hoy en el departamento de servicios de la Ford de Kendall en la 155 de la OS1 y quería invitarlos a todos a que pasen por aquí. Si necesitan reparación, si tienen problema de garantía, si tienen simplemente hacerle un simple servicio, traigan su carro y nosotros no solo que le hacemos el servicio, pero se lo chequeamos totalmente de gratis. Si tiene un check-in emprendido y por ahí le quieren cobrar por chequeárselo, no lo haga. Tráigalo y nosotros le cobramos cero y le damos el diagnóstico en la mano. Es un especial que vamos a tener todo lo que nos queda de año. Así que los invitamos. Cualquier necesidad de servicio, venga a la Ford de Kendall, traiga su automóvil y tenga una experiencia espectacular que es nuestro compromiso número uno. Gracias. Gracias.